Hola, buenas. En videotutoriales anteriores habíamos visto cómo crear dianas de aprendizaje, tanto usando simples hojas de Excel, como también habíamos visto cómo se podían generar dianas de aprendizaje colaborativas usando Google Sheets y Google Forms. Vamos a dar un paso más allá y vamos a ver cómo se pueden crear dianas de aprendizaje también a través de los formularios de Google y de las hojas de cálculo de Google para crear una diana de aprendizaje que nos ofrezca la media de las aportaciones de los alumnos o de los lectores. Por ejemplo, nos puede ser útil si queremos saber las opiniones de nuestros alumnos y ver la media de esas opiniones o si, por ejemplo, queremos saber la opinión de nuestros lectores de un blog o de un artículo y queremos también tener esa media. ¿Cómo lo vamos a hacer? Iremos a las hojas de cálculo de Google, a la hoja que creemos. Pondremos un título, Diana de aprendizaje de medias. Iremos a insertar, formulario, como ya habíamos visto también. Crearemos un formulario a base de preguntas con escala lineal, que vamos a poner en este caso de 1 al 5. Imaginemos que queremos saber opinión de los alumnos de nuestra docencia. Ponemos la primera, ponemos claridad, le damos a obligatorio y seguimos añadiendo el resto de preguntas. Una vez tengamos todas las preguntas que queremos incluir, podemos ir a vista previa, ya vemos cómo queda y estos alumnos van a valorar a su profesor o profesora de acuerdo con la claridad de sus explicaciones, con la exigencia, con la empatía, cercanía y simpatía. Es tan fácil como vamos a valorar a este profesor y le damos a enviar. Vamos a enviar otra más para tener dos. Vamos a tener aquí un alumno que está muy enfadado y que lo valora muy mal al profesor y vamos a poner otro alumno que lo valora muy bien. Una vez tenemos enviadas estas primeras respuestas, si volvemos a la hoja de cálculo, en las respuestas del formulario 1, vemos que tenemos las respuestas de los tres alumnos. No le hemos pedido el nombre, por eso no aparece. Ahora le daríamos a insertar gráfico y como ya hemos hecho en ocasiones anteriores, iríamos y transformaríamos el gráfico que nos aparece por defecto en una diana. Ahí nos aparecerían todos los resultados de los alumnos. Y la iríamos editando, como ya hemos visto en otros videotitoriales, para dejarla como nosotros queremos. Por ejemplo, el título y la leyenda, que en este caso iría a la derecha. Quitamos lo de la marca temporal. ¿Qué sucede ahora mismo? Que si tenemos 70 alumnos, 100 alumnos, por ejemplo, pongámonos en la universidad, y van completando, al final lo que veríamos aquí no tendría sentido, porque tendríamos tantas aportaciones que las rayas que tendríamos no nos servirían de nada realmente para verlas. Entonces, ¿qué queremos? Que según los alumnos vayan participando, lo que se nos vaya generando sea un único dibujo con la media de todos los alumnos. ¿Qué tendremos que hacer para eso? Iremos a la primera columna y le daremos a insertar una arriba. En esta que vamos a insertar arriba, vamos a poner media de resultados. Ahora lo que haremos, después de escribir media de resultados, o el título que queramos ponerle, iremos a insertar. Insertar función a la media, y lo que haremos será poner desde la B3, dos puntos, B. De esta manera, lo que va a hacer es ir incorporando todas las que vayamos subiendo detrás, porque si solo pusiéramos de la C3 a la C5, en el momento que añadieramos de forma automática la C6, no estaría incluida. Ahora lo veremos, lo que hacemos es arrastrarlo, y cada uno hace su propia media. Otra de las cosas que puede ser interesante es marcar, bueno, podemos marcarlos todos, donde va a estar la media, y disminuir el número de decimales. En este caso, lo vamos a dejar con un decimal. Con todo esto, ¿qué tendremos que volver? Tendremos que volver a la edición del gráfico, y en las series, vamos a eliminar todas las, el resto de series, quitar, y nos quedaremos únicamente con la media de los resultados. Podremos jugar, por ejemplo, en la serie, con el tipo de línea que ponemos, o incluso marcar un poco más los puntos, donde quedan, y también, si veis, como la media ahora mismo, casi no pasa del 3, se nos ha cambiado directamente la escala, y es algo que, como sabemos, la escala es sobre 5, que deberemos modificar también. Lo que deberemos hacer para ponerla de 1 a 5, como es lo que queremos, iremos a evitar gráfico, y en personalizar, iremos a líneas de cuadrícula, ahí señalaremos que queremos 5, pero, como veis, se nos pone de 0 a 4, entonces iremos a eje vertical, y aquí estableceremos el valor mínimo, que será 1, y el valor máximo, que es 5, y como veis, ya se nos pone de la manera que nosotros queríamos. Ahora lo que vamos a comprobar es cómo, podéis ver cómo lo tenemos, 3, 3 con 3, vamos a ver cómo, al meter otra respuesta, varía de forma automática. Vamos a poner un 5 en todo, por ejemplo, añadimos un 5 en todo, le damos a enviar, y vemos cómo se nos ha añadido directamente, se nos ha cambiado en la media de resultados, y se nos ha cambiado también en la diana. A partir de aquí, como también explicábamos en otro videotutorial, es posible incrustarlo, por ejemplo, en un blog, en una página web, los alumnos irían contestando, y de manera automática, sus respuestas se traducirían en un cambio, en la diana de medias, del conjunto de la clase, en este caso. Espero que esta información os pueda ser útil, y podáis incorporarla a la información que ya teníamos, sobre dianas de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias.